Muy buenas, en el capítulo anterior y gracias al sacrificio de Billy podemos escapar y destruir las instalaciones donde Mercer nos tiene retenido. Continúo con el capítulo 21 de Avatar Frontiers of Pandora y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, no suelen estar muy lejos, ahí. ¿Cómo pueden haber crecido los árboles tanto? Se supone que esto era una entrada. Este árbol no estaba vaciante. Pero ahora sí, en un momento ha crecido. A no ser que según el juego hayan pasado meses. Aunque para mí no. Vale, pues quiero quitarme las contribuciones de los clanes. Vamos a empezar, a ver. Hueso hueco. Aparece más habitualmente dentro de las vainas del matorral protectoras. que a su vez están en las praderas azotadas de las llanuras altas. Praderas azotadas. Ah, o no sé si terminará antes. Puedo marcar esta. No sé si terminará antes esta zona. Me falta algo, claro. Yo creo que ya está todo. Pero si está todo, ¿por qué sigue habiendo nubes? Pero aquí, ahí hay algo. Ahí. 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 Vale, esto que sale siempre que llamo al Ikran. Dice, tu Ikran y tú no conocéis bien esta región. Conecta con EIWA. Antes de llamar a tu Ikran para informarte sobre el terreno y saber guiarlo mejor. ¿Cómo se hace eso? Ah, estás ahí. Ya tengo que volver al árbol madre. Ya, ya. Ya han visto. Ya han visto. Vale, ahí alguno, este globo por ejemplo no se puede destruir. ¡Vamos! Este sí, o no, no, este tampoco. Quizá tenga que ver con alguna misión. ¡Tormenta! Estará de rechupete. Vale, estación Pedregal. Vale, 52% limpio. Limpio. Vamos que solo he hecho poco más de la mitad. Y esto, ah, y el retoño este y esta espiga son las que no he podido conseguir, nunca. Puedo pasar por ahí y volverlo a intentar. Y si no lo encuentro, pues nada. ¡Gracias! 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 Lo han visto. Mira Pone el mapa Debería estar ahí Vale, no sale No sé dónde está Este sí está claro Se puede acariciar el El Ikran ¿Te gusta Tormenta? ¿Sí? Vale, vale Hasta ya Vale, ¿y ahora qué? Ahora sí Vainas de matorral protectoras Que esto debería estar en Praderas azotadas En la llana de unas altas Praderas No está Ah, es bioma Es que es un bioma Selva Vale, es la parte verde Vale, es toda la parte verde Puedo ir, por ejemplo, aquí En marcha, Tormenta Tengo que encontrar este árbol Y normalmente dentro de este árbol Están los huesos ¡No! 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 lo que no sé si estos árboles esos árboles que están ahí son grandes pequeños pueden ser ahí pueden ser todos esos están todos tengo bastante carne así que eso se quedan ahí a ver yo lo que venía a buscar era esto ahí justo ahí y no eso no no me deja hacer viaje rápido porque ahora de dónde aquí listo quito esto quito esto huevo de planea tormentas esto me vendría bien y a ver diseños y pudiera construir algún diseño con bueno voy al planea tormenta y si lo mato me quedo con lo que tiene porque suelen ser cosas muy buenas y si no solo me llevo los huesos nada más los huevos a ver misión le aparecen en territorios de planea tormenta lógico que son sobrevolando sus territorios por lo general en zonas remotas o por encima de las montañas flotantes y las cimas de otras montañas del bosque nublado y las cimas de otras montañas del bosque nublado vale esto va a ser complicadísimo de encontrar Más que nublado, o sea, están por aquí, por la zona donde no he ido todavía, pues nada. Este lo dejo. Carne de grasa de cabeza de espada. No sé si tengo esto. Voy a quitar esto, que esto voy a colocar... Dejar el cabeza de espada. Y es suprema, así que no tiene por qué ser de la mejor. Está en las llanuras altas, ¿dónde estoy ahora? En las praderas azotadas. O sea, ¿dónde estoy ahora? Se ha ido, ¿no? Estaba... Vale. Nunca, nunca miro antes. No, ahora sí que se ha ido. Bastekido, no. Eso no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vale, ese me vale Y hay que entregarlo en Aquí Vale, arco pesado de cazador ceswa A ver 167 No, no llega a los 222 del arco que es el que tengo ahora, ¿verdad? Este es el que construí Ah, me han dado uno Ya lo tenía construido Me lo han dado, pero no, no me vale Este sí Este es muy bueno Superviviente Solek Este Vale, voy a tener que tirar cosas Sigo dándole contribuciones al clan Ahora son siete Cero de siete Vale, parte tres Yo creo que esta es la última Creo que son tres partes Cada contribución Arco pesado Verdinoso Diadema Semilla de fuego suprema Vamos a ver Aparecen por todo el bioma de las praderas azotadas Que es donde estoy ahora Necesito que sea Supremo Vale, tampoco es tan No debería ser tan complicado En principio Mira, ahí está otra vez el... Ah, me ha visto O sea, vuelve a salir uno y otra vez Puedes matarlo varias veces Muy bien Sí A ver esto Este de aquí Titán atronador Hueso de titán atronador De nivel exquisito No sé si A ver Algo del equipo Por ejemplo Hace falta No De la diadema No hace falta Hueso de titán atronador El peto Un poco El guardabrazo Sí Pero creo que este es el que yo tengo Sí Es el que tengo Debería salir el nombre Aquí tengo que entrar Y mirar cómo se llama Sin embargo, desde aquí No me dice cuál es el que tengo puesto Es raro Es más Debería aparecer aquí O sea, en los diseños Debería poder comparar Este diseño Con el que tengo puesto Para saber si es mejor o peor Pero no se puede Y esta faja De 224 De salud Guarda La diente Cualquier piña Este es interesante Para fabricar Vale Voy a dejar Estos tranquilos De mira de fuego Aquí Son estas Ahora tengo que mirar De qué calidad son Esta no me sirve No No sirve ninguna Una Una A ver aquí Tampoco No Creo que voy a tener que ir A buscar las mejores A ver Dónde están las mejores Bajo los arcos De la celebración Es donde están O sea Aquí Mira Hay una flauta De viento Sí Aquí Mira Voy a ir aquí Mira Carne Grasa De titán Atronador No tengo No tengo Todas son básicas Nada No tengo 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 Que puedo Es que Me hace falta Impecable. Perfecto. Ya de paso. Gracias por estos dones. Me llevo no solo la carne que me hace falta, sino hueso y cuero grueso por si acaso haya algo que haga falta. Entonces lo de la carne grasa, ¿para qué era? Aquí. Aquí, que es justamente donde quería ir, para luego ir a la flauta del viento esta, y luego buscar aquí la semilla de fuego, que tiene que estar por aquí. Mira. A ver, si no me he equivocado en algo. Carne grasa de titán atronador. Sí, es esta. Y ahora, a la flauta, y después por aquí a buscar... A buscar esta semilla de fuego. No come nada. Otra flauta, y no sé cuántas hay. Tótems, pinturas... ¡Ay, lo de las cometas! Pinturas, 7 de 13. Tótems, 7 de 8. Me falta un tótem. Y lo de afinar la flauta, ¿dónde está? Pinturas, 7 de 13. No sé. Vale, y ahora iré por aquí. ¡Gracias! ¡Apulso! ¡Gracias! ¡Apulso! ¡Apulso! Tampoco Ah, esa sí Esa me vale Esta me vale Pero... Ah, tiene que estar abierta No me digas Que es de esas de las de... Si no están abiertas No te las puedes llevar A ver Sí, tiene que estar abierta, seguro Pues no vale ninguna Ya, ya No, 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 no... No, 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 no... aquí hay unas cuantas no me valen ninguna y y y y y y y ¡A ver! Tampoco Ninguna Está pasando A ver Dicen que combinar una semilla de fuego Como ingrediente principal Con un huevo de coronis O de coronis Produce un efecto especial Y una flecha la golpea esta planta Ya estamos Vale, hay que dispararle una flecha Para que lance sus semillas Y ir a buscarla Vale, pues yo dando vueltas como tonto ¡Vala! No me esperaba esto Por eso se llaman semillas de fuego ¿No? Y cuando se queman ¡Ahora! Vale Lo tengo Me voy a llevar otra Para cocinarla A ver qué efecto especial Dice que tiene Vale Vale Visión Semilla Mostrar en el mapa A ver ¿Dónde? Aquí Aquí La semilla Cocinada Con huevo de Poronis Que no tengo ¿Verdad? Vale Junco de Cieno Supremo Vale A ver ¿Dónde está Néstor Junco? En aguas poco profundas Por todo El bioma De las praderas azotadas O sea Aquí Donde estoy ahora ¿Verdad? Sí Ah no Estoy en el bosque De pastado Las praderas azotadas Son Estas Aguas poco profundas En el lago No Por cierto Estoy en este lago El huevo De planeatormentas Tenía que haber matado Bueno Matado no No recuerdo mal Este planeatormentas De aquí Había un huevo Uno o dos Por ahí Voy a ir a ver Si puedo conseguir el huevo Tiene que ser nivel exquisito Ah no Como mínimo superior ¿Y por qué me pone? No, no, no Pone exquisito Claramente aquí Aunque Una cosa te dice Por un lado Una cosa es lo que te dice El texto Y otra cosa es lo que te dice El icono este Uno te dice Mínimo superior Y otro te dice Que sea exquisito Así que para curarme Salud Voy a ver si encuentro Uno exquisito Para ver si me pilla El plano de tormenta Este O lo tendré que matar Tampoco Primero voy a ver Si hay huevo O no Ya me ha visto Me ha dado Tampoco Visión Gem transmitia Tampoco P Cabinet Ag究極 Y Ele Tampoco Tampoco Es No le puedo sacar nada porque lo he destrozado básicamente. Tiene que haber un huevo, ¿no? A ver, no lo he marcado, pero... A ver si así mejor. Este es el nido, creo. No, este es el nido, aquí lo tenemos. Y hay un huevo, sí. Vale, y es el que necesito. Ahí, ahí, justo ahí. Ah, el movimiento es tan, tan... Quiere ser tan preciso... A ver si puedo hacerlo. No, sí, no. Ahí. La talega de ingredientes está llena, vale. Eh... ¿Me puedo comer cualquier cosa? No sé, me puedo comer... Una semilla de esta. Ya está. ¿Me dirás que no me lo puedo llevar? Espérate. Ah, está aquí. Bien, no pasa nada. Se me lo marca ahí como si pudiera recoger algo, pero... Vale, a ver, el huevo va aquí. Vale, esto sí que tiene sentido de que me lo pidan, porque conseguir un huevo es complicado. Pero hay veces que me piden cosas que son tan tontas. La velocidad y la fuerza son importantes, pero la inteligencia lo es aún más. El junco. Aguas poco profundas del bioma de las praderas azotadas. Este, por ejemplo, puede ser... ... 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 No, eso no me vale Mira, este bicho A ver, aterriza Tiene algo clavado Calma, ve con cuidado Calma, quiero ayudarte Ya está Este junco no me sirve No, eso no me sirve Voz a thirds Ya los No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ahí está otra vez, la vuelta a la vida. Están en la isla, justamente en la isla, a ver. Pensaba que a lo mejor a alguno por aquí, pero no. Hay que ir justamente a la isla. No, 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 no. A ver, ¿cómo voy despacio? 25, está lleno. Está lleno, a ver, ¿qué puedo tirar? Cuerno de cabeza de espada supremo. Cuerno de cabeza de espada supremo. Vale, suprema, con esa me vale. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vale, a ver este, fibra de valla de león, no, una normal, cualquiera. Cerca del agua en el bioma de la arboleda de bambú. Cerca del agua, o sea, puedo ir, por ejemplo, aquí. Cerca del agua en el bioma de la arboleda de bambú. Cerca del agua en el bioma de la arboleda de bambú. Vale, es al otro lado del río. No estamos en el bioma correcto. Cerca del agua. Eres un saren tú. El bosque de Kinglor está repleto de ingredientes para cocinar. Carne grasa de hexápodo. Este tiene la fibra de valla de león, pero a ver, puede ser cualquiera, ¿verdad? Sí, cualquiera. Ahí. ¿Cómo es posible que cada Fedsano me cuente una historia diferente? Tú, sí, tú, detente un momento. No ha parado de hablar del queso de leche. Ah, no, sí. Un queso podrido. A ver, ¿qué quiere? Los Kinglor están listos para buscar otro... Otra vez. Pero necesitan un corazón fondadoso para regresar al fosque. A Flaconetua. Ella sabrá que hacer. Llevar otra reina a su... A su árbol. Bueno, al árbol. Encontrarle un árbol, una casa. A ver... Algo que me quede por hacer. Sí. Resina de tormenta suprema. Venga, vamos allá. Fuera es... Ya le estoy pillando el tranquillo a encontrar cosas. Tiene que ser... Suprema, ¿no? La más rara suele aparecer cerca de la cascada situada al oeste del bosque sombrío. Vamos a ver. El bosque sombrío está aquí. Al oeste del bosque sombrío. Hay una cascada aquí. La veo. Ah, no sé que sea... No. A no ser que esté en esta zona. Aquí. ¿Qué estará ahí? Esta zona no ha ido. ¿Qué estará ahí? ¡Gro! ¡Gro! ¡Estará de rechupete! Se recibirá a esta cascada. A ver, eh... Cerca de la cascada al oeste del bosque sombrío. Y la mejor calidad es de noche, pero como eso no me interesa... ¡Gro! 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 Parece que en la isla esa no hay. Esto... La pofita... Dudo mucho que el cesto este tenga algo interesante, pero bueno, por probar. Cuerda de tormenta de fuego. Es un modificador del arco. Vale, me da un 18% de daño de sigilo. Y la que tengo un 15% de daño a animales. No lo sé. En marcha, tormenta. a la... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. yo creo que aquí ya me estoy saliendo del mapa ya me he salido dice que está en la arboleda de bambú ¿qué es eso que está ahí? puede que esté por aquí abajo voy a volver otro laboratorio de refugio sombreado ¿qué es eso? 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 aquí hay muchos peces pero hoy no hay manera quizás a ti se te dé mejor que a mí con tu arco o prefieres la lanza seamos más listos que los preces que piensen que están solos no sé dónde está la resina está pegada a las paredes está en algún árbol ¿allí? a ver no, estos son son nadie, ¿verdad? sí quiero contarte algo necesitas el mejor equipo posible acepta esto te ayudará sí, a ver qué me vas a dar correa de tejedor modificador de peto a ver es suprema y es peor que una normal una buena así que no me sirve de nada hola 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 supongo que estaré en el lugar correcto todo cuaja todo encaja perfectamente árboleda de bambú es este el bioma árboleda de bambú al oeste del bosque sombrío que es donde estoy ahora y la más rara está en la cascada al oeste del bosque sombrío es que es aquí este es el bosque sombrío todo al oeste del bosque es esta parte está claro y hay una cascada es que no hay pérdida ahora solo tengo que saber dónde está la resina si está en los árboles en el suelo la resina es un líquido viscoso que segrega las plantas para protegerse y defenderse frente a los depredadores plantas las plantas Hoy me lastimé el pie con una roca Lo que nos faltaba Ha llegado casi la hora de cocinar Y no hemos atrapado nada No debemos discutir Hola amigo Acércate más, por favor ¿Vas a dar algo o no? Pasamos y traemos la comida, ¿no? Deja de hablar de comida Eso no es No, 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 no No lo encuentro No, 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 no Ni idea Ni uno, no he encontrado ni uno Origen resina de tormenta Vale A ver Material resina Una de tormenta Es sabia de bambú Entonces tiene que estar en el bambú Vale, voy a buscar Bambú de tormenta Tendría que estar aquí Pero ¿cómo es que no he encontrado ninguno todavía? Vale No, 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 no No, no, no. No, no, no. Le voy a fijar... Porque hay dos resinas de tormenta. Hay dos iguales. Y las dos dicen lo mismo. Vale, puede que estuviera buscando lo que no es. No, no, no. 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 No. Eso no es. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, da igual. Como las granadas no las uso. El material... No. 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 No lo encuentro así que voy a pasar. No. 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 No lo encuentro. No. No lo encuentro. qué... Y, no. Y de esa tendré alguna. No. No. Un poco. Bueno, no tengo. Gracias. Vale, a ver, ¿alguna misión de estas? Vale, esta es cazar descastado. Tengo que ir aquí. Es una zona... Vale, es una zona que está cerca de... Vale, de un sitio que todavía no ha estado, pero mira. Espiga, espiga, cuatro espigas, cinco espigas. Y este sitio que es donde tengo que ir. Pues mira, no es un mal sitio. Y luego aquí arriba, el laboratorio y cosas aquí. Pues voy a ir ahí. A ver, primero, todas las espigas, las cinco... Bueno, cuatro, a ver, cuatro aquí, ¿no? Un, dos, tres y cuatro. 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 No se puede subir por ahí, ¿verdad? No, no llega. No, no llega. Vale, lo que no sé es si esa espiga está dentro... ¡Vamos! 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 Ahí. ¡Vamos! 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 ¡En marcha, Tormenta! 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 A ver, ¿dónde está esta espiga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé que haya una cueva por aquí. ¡Wow! Hay una cueva. ¿Sí? Pues está tapado, ¿no? No, hay una cueva, va a estar aquí dentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? vale, a ver voy a romper si se puede ese globo ¿qué es esto que está aquí? una nave destruida contenedor de munición, de equipamiento, una nota covillera de guerrilla 85 de salud frente a 60 y un 18% de daño mientras montas vale me la quedo, por la salud cometas Zeswa los navi poseen formas muy ingeniosas de adaptarse al entorno y los Zeswa no son una excepción entre los amplios cielos de las llanuras altas y su relación simbiótica con los Zacrus la cultura Zeswa siempre ha tenido en la comunicación un gran desafío ¿y dónde habla de las cometas? vale, no me dice nada de... solo habla de las cometas dice que las construyen y que marcan lugares pero no me dice nada yo pensaba que a lo mejor me decía a algunos lugares donde hay cometas pero no y pero no me dice nada si vy ¿qué me dice nada fluctuó que hیا Estoy ahí. La llave... ¡A volar! Vale. Y ahora... Mira, aquí hay... Torio, sí, ya lo vi antes. Luego voy a ir aquí. Primero quiero completar la misión. Vale, y al fondo estoy viendo... Sí, es que hay cosas, ¿eh? Aquí hay un montón de cosas. Nivel 13... No debería ser tan complicado. Ah, el desafío superior lo acabo de hacer. Sin querer. Ahora lo miro. Pero ya sé lo que... El desafío que me quedaba de matar a un... No, esto no era matar. Ay, no sé si... Estará dentro de habilidades... Ahí no lo dice. Creo que es esta. Sí, la cacería perfecta. La tengo aquí, ¿verdad? Esta. Debo contribuir a la recuperación de Eigua acabando con aquellos que han sido arrebatados. Vale, es lo que había que matar. No lo dice. Pero había que matar dos tipos de descastados. Y míralo. Aquí me ha dado el segundo. Así lo que me ha dado es... Recuerdo superior, fuerzas renovadas. Cuando sufras una derrota, puede elegir la opción de volver a levantarte de inmediato. Al activar esta habilidad, el daño recibido se reduce en un 100%. Este nivel de protección disminuye un 10% por segundo durante los siguientes 10 segundos. Esta acción consume el 50% de tu energía máxima. Por lo que no puede activarse si te queda menos de la mitad de la energía, obviamente. Pero está muy bien este... Esta habilidad. Vale. Tengo todas las habilidades de supervivencia y todas las de montura. Y tengo 7 puntos que puedo gastar, por ejemplo, en... A ver, en caza. La duración del efecto y el alcance de la vaina de sirena aumentan. Inflige un 25% más de daño a los animales al empuñar arcos o el propulsor de lanza. Mira, esta está bien. Inflige un 25% más de daño en los puntos débiles. Vale, está bien. Inflige un 25% más de daño en el siguiente ataque durante los 10 segundos tras matar un objetivo desprevenido. Este no está tan bien. Los sentidos navi resaltan más a los animales veteranos y adultos. Vale, ¿por qué no? Me sirve. Y me sobra un punto que lo voy a dejar ahí. ¿A dónde me está llevando esto? Ah, mira. Es nuevo. Nunca había hackeado un animal. Ha habido acabar con el descastado. Ha dado guerra. Bien hecho. Me alegro de que se haya resuelto. Pero no es el primer Thanator descastado al que me he enfrentado. Además, este se tragó un dispositivo de acceso. Debo llegar al fondo del asunto. Los soldados de la RDA a los que escuché antes hablaban de una instalación de Psyops cerca de unas aguas termales. Puede ser interesante. Vale, he completado a vínculos rotos y seguro que volveremos allá. Ahora puedo hackear descastado. Gracias por estos dones. Para recolectar. Pero no recolecta nada. Vale, del otro recolectó esto. Lo de la talega de cintrón medio digerida. Parece que ha estado en el estómago de un Thanator. Esto no me sirve. Esto tampoco. Esto tampoco. Una vez que está hecho puedo ir a ver a dónde. O a hacer esta zona o esto de aquí. ¡Vamos! 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 Vale, laboratorio de sombra de la montaña. ¡Vamos! 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 Ahora ir aquí para liberar esta zona. Aquí hay otro pueblo, otro poblado, aquí hay otro escondido. Es otra torre neumática. Aterrizo, venga hombre, aterrizo de una vez. Claro, me han visto. No. 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 voy a comprar a mí me queda ese que está ahí se muere no se ha muerto ha sobrevivido una explosión se ha estado quemando durante un rato y todo tranquilo vale, a ver, apaga el sistema de seguridad de la torre, que es ese que está ahí arriba y cierra dos válvulas bueno, esta es una válvula, ¿no? vale, este es el que no se podía subir vale, no será vale, ahí hay un cable que va ajá vale, así es como se sube vale, y hay que apagar otra válvula ahí vale, vale, vale aquí y aquí pero antes este luego estos dos luego aquí intentaré destruir esta perforadora vuelvo a ir en viaje rápido, sí, claro ¡A volar! Esa flor gigante, creo que esa flor no la había visto hasta ahora, ¿no? Pulvo de la tranquilidad esto es nuevo Campamento, nave y nubes de piedra y me pide corteza de árbol inclinado Buena, yo de eso no tengo, ¿verdad? Si veo algún árbol inclinado será difícil de conseguir A ver, esto estaría ahora tótem y estos dos sitios ¡En marcha, Tormenta! Un tótem Sarentu Buscaré el lugar adecuado para contemplarlo Debería haber símbolos pintados en el suelo Aquí está el primero pero es para allá Ahí está el segundo Aquí está otro Aquí hay otro Aquí Tengo que hacer subir Me apunta a... o entrar No sé si me apunta arriba o entrar por el túnel Ahí hay otro es por el túnel Por aquí Aquí está Tengo que verlo desde aquí ¿Esto qué es? ¿Dos rocas chocando por encima del tótem como si estuviesen... luchando? ¿Por qué el conflicto es inherente a la naturaleza? Pero el tótem se interpone entre ellas como si estuviera ahí para impedir que las rocas colisionen ¿Así gestionaban el conflicto los Sarentu? ¿Intermediábamos en busca de la paz en lugar de tomar partido? Pero ¿Funcionan así las cosas de verdad? Este se inventó unas movidas tremendas Te mando las coordenadas de otros tótems No te veo tan ilusionado como antes ¿Ha pasado algo? Es que cuantos más tótems veo más conexión siento con nuestro pueblo Pero también siento que Piensas en lo que hemos perdido Historias Música Héroes Nuestra gente Exacto Pienso en lo que hemos perdido En lo que hemos olvidado Y... Llevo un tiempo pensando en lo mismo No creo que nada de eso se haya perdido Tiene que haber una explicación para todos estos tótems Y nuestra conexión con ellos Creo que nos permiten redescubrir lo que significa ser Sarentu Poder definirlo Y así transmitir ese conocimiento Ojalá tengas razón, Rignela Gracias Merece la pena reflexionar sobre eso Baja Sarentu Nueva receta aprendida A ver Esto 173 de salud Máximo Y el que yo tengo ahora Da 107 Ahí, ahí No, no Bueno 173 No, no, no Está lejos, eh Pues a lo mejor lo intento Esa faja Nada Es el de la corteza Voy a ir aquí Ah, está arriba Habla Ase A ver qué son. Uno es una pintura y otro es un retoño. Uno es una pintura y otro es un retoño. A ver, ya empezamos con las tonterías estas. A ver, ya empezamos con las tonterías. A ver, ya empezamos con las tonterías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? Sí, ya está. Cuenten sus historias. Vale, otro punto más. Y... Esta parte estaría, ¿no? Ahora aquí. Y luego voy a intentar destruir la perforadora. ¡Suscríbete al canal! 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 Nueva misión en busca de hogar parte 4 Vale, otra foto Correa de guerrilla, modificador de peto Vale, este me da un 18% de daño de puntos débiles El otro me da un 8%, pero me da un 5% de daño a animales Creo que este es mejor Este lo voy a dejar aquí Voy a ir tirando las cosas que no me sirvan Ahora ahí Una cría de titán atronador Es que lo veo enorme y digo Este va a ser un adulto, pero no Eso es una cría Ah, está contaminado Está justo en el borde y está contaminado Vale, pues tendréis que ir ahí Aquí hay tres helicópteros que están flotando Ni se mueven Vale, voy a atronizar aquí porque sé que tienen torretas antiaéreas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Parecía que estaba vacío, pero no, no, ahí hay alguien. Lo veo ahí tirado en el suelo. Compañeros, si ellos cuidarán de vosotros, ¿cómo va a estar bien? No, 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 no. Me han tocado la alarma. 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 ¡Hala, hala! La que se ha liado. ¡Vamos! ¡Adelta! Obtienes detectados. ¡Vamos! 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 ¡Este es verdadero! ¡Atención a todas las unidades! ¡Posible instrucción en el metímetro de la base! Vale, eh... Eran todos estos... Y aquí hay un par de ellos. Por aquí hay que hacer algo así. ¡Atención a todas las unidades! ¡Posible instrucción en el metímetro de la base! Vale, eso es... Desactiva la unidad refrigerante de la planta hidráulica. Pues ya está. Una cosa hecha. Ahora allí... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Pega! ¡Pega! A ver, ¿dónde estoy? Ahí ¡Eres llave! Segunda llave Tercera llave Vale, solo falta inutilizar la trituradora de roca de la planta principal que estaba... Lo he visto antes ¿Dónde está? Allí ¡Sí! ¡Recibido! Ya te digo ¡Bien, buenos, fuego! ¡Atención a la guerra! ¡Atención a la guerra! ¡Atención a la guerra! ¡Defensivos! ¡Atención a la guerra! ¡No! ¡Ah! ¡Todos! ¡Ah! ¡Atención a la guerra! Yo creo que ya no queda ningún soldado Y ahora hay que ir allí Listo, no era tan difícil Ahora ya los de nivel 13 no son tan complicados Mando, evacuación táctica en marcha Parece que se llevaron lo que pudieron Lo mejor Copeta demoledora Suprema A ver Bueno, bueno, a ver Este es 150 más 15% de daño a puntos débiles Y esta es de 140 Más 15% de daño a puntos débiles Más 15% de daño en el siguiente ataque Tras alcanzar un punto débil No sé, y es que la escopeta no suele alcanzar puntos débiles Así que voy a equipar esta Voy a soltar esto que no me sirve Vale, toda esta zona ya estaría Ahora sí, puedo ir a la espiga Y después A aquí Y aquí también hay algo Hay más palos Necesito palos, ¿no? Sí Solo tengo 10 ahora Bueno, 10 no está mal 10 está bien A volar A volar Para otra vez, viaje rápido Volvemos a donde estábamos antes Ahí A ver, estos que están aquí parados El obviante ¿Qué hacéis aquí parados? Flotando ¿Puedes verlo? Ahora se mueven ¡Azul en la mira! Laboratorio del confín del viento ¡Azul en la mira! ¡Azul en la mira! Ahora aquí En marcha, Tormenta ¡Azul en la mira! ¡Azul en la mira! Campamento Navi, colina quebrada Y esta gente quiere Fruta de Vaina Suprema Que no tengo, ¿verdad? No No queremos la guerra Pero tampoco nos da miedo Vale, ahora habría que seguir Destruyendo esto Yendo aquí Aquí hay algo Y también aquí hay algo que destruir Ya me estoy metiendo Demasiado, creo que me estoy metiendo demasiado Ya en la parte del bosque nublado Que es la parte nueva Sin haber terminado, por ejemplo Esta pequeña zona de aquí Así que voy a hacer viaje rápido Y voy a intentar terminar con esta zona Y luego ya iré a la misión principal Puede ser Pero siempre desde la distancia Ya Puesto de vaporización Alfa y es de nivel 13 Vale, no pasa nada Voy a hacer mucha humedad No olvidéis lavar vuestros informes Al regresar Comunicamos al personal Venga chicos, vamos a matar A todos los soldados La RDA os desea lo mejor Tener cuidado hoy A la torreta A las torretas Que molestas son Oh, la puedo matar desde aquí Quita, quita, a ver Ya he electrificado Vamos a llamar Espera No he llegado a tiempo Vuelvo a verlo Vale, ahí vienen Y no me da tiempo No lo puedo destruir Está quieto otra vez Ah Es este el que ha venido Que ha soltado S y S2 nada más Vale, a ver Hay que inutilizar Las torres de inyección De inyección de vapor Y son tres Ahí, ahí Y ahí Esa está lejos Atención a todas las funciones Por 15 minutos En el registro de la base No, no lo puedo matar así Vale, ¿qué queda? Ese que está ahí, ¿no? Allí quedan más Ah, mira Y me había fijado en este Sabotear Una saboteada La otra está allí Vale, otra torre centinela He pasado el arco Si te construyo un buen arco Ah, está ahí Te construyo un buen arco Y Y Es bastante sencillo ¿Quién me ha tirado una granada? Ahí está Ahí está Vale, ¿dónde está la otra? Me ha tirado otra Me ha tirado otra Me ha tirado otra Segunda No, no, no Si te sólo No, no 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 Y la última es esa torre. Afirmativo, nos retiramos. Parece que se llevaron lo que pudieron. Modificador de peto. 28% de daño a puntos débiles. Y este 18. Está claro. Vale, rifle de asalto supremo. 9 de daño frente a 13 de daño. Aunque este hace 15% de daño a animales y 10 resistencia cuerpo a cuerpo. Y este 15% a puntos débiles. Me quedo con el que tengo. Ahora puedo ir aquí. Oye, ¿estas? No. No sé si eso lo voy a poder recoger porque puede que esté contaminado. Así que voy a ir primero ahí. Son increíbles. El aire es tan limpio que ni puedo saborearlo. Metafóricamente, claro. Ojalá pudiera ser posible sin perder el conocimiento. Es una flauta. Ah, bueno, las flautas no tienen nada que ver con la contaminación. Así que voy. ¿Dónde está la flauta? ¡Dónde está la flauta? ¡Dónde está la flauta! laboratorio del bosque petrificado el bosque petrificado la misión, ¿no? la misión, ¿no? vale, eco familiares parte 3 vea la perforadora horizontal alfa para recuperar los datos de los enlaces se encuentra en los rápidos astillados, en las llanuras altas vale, pero yo ya estuve ahí esto ya está libre, bueno, hay un par de espigas así que puedo hacer eso además de resolver la misión llevarme las espigas pero antes, ya que estoy aquí voy a destruir esto está a 500 metros ¿te has fijado? ya echo de menos el pie ¡ah! 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 vale, ahora recoger algo de munición modificador de faja modificador de faja este está mejor le da 18% de daño a la RBA y un 10% de daño a puntos débiles vale, este es mejor que el que tenía vale, lo que hay que hacer es sabotear la base de datos en el lugar de extracción y inutiliza los controles de seguridad de las dos perforadoras ¡ah! 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 Tiene que haber un butiquín, porque he gastado uno... Estaría bien recuperarlo. Tiene que haber uno por algún sitio, pero da igual. Vale, yo creo que ya podría hacer la misión principal. Pérdidas y ruinas. Después de escapar de la patrulla de la heredia de Mercer me encontré solo en un bosque que nunca había visto antes. Reúnete con la resistencia en su escondite. La resistencia se oculta en una nueva ubicación dentro del bosque nublado. Bajo una montaña con dos cumbres. He de reunirme allí con ellos. Está en la zona sudeste del valle de las nubes de piedra. Está oculta en las laderas de flagelo gigante. No sé qué. No vimos antes dónde estaba. No estaba por aquí más o menos. Ahí está. Está aquí. Y no puedo hacer viaje rápido, pero puedo hacer viaje rápido por aquí. Sí, aquí. Parco aquí. Viaje rápido. Parco aquí. Vale, ahí hay algo. Ya que estoy cerca. qué alto está esto lo que es nido de hormiga lucanida esto es nuevo y lo que te da es néctar de hormigas lucanida que es un ingrediente para cocinar yo no quería hacer eso le he dado sin querer y me la he cargado el nido a lo mejor es eso lo que hay que hacer o no vale es un retoño de tarsio listo punto de habilidad que tengo ya tres no son muchos ahora desde aquí y no termina el de ordenador que puedo ir no puedo llamar al icra y por la zona vale no puedo llamarlo por la zona no porque esté en un sitio malo sino porque los el bosque nublado es lo mismo de antes en la llanura pasó lo mismo no podía usar el icra en hasta un cierto punto del juego y después ya si pude y aquí pasar exactamente igual hay que ir corriendo no queda más remedio y no de nube esto da algo no 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 Gracias. Si me acerco al nido de hormigas, no se puede hacer nada. Así que a lo mejor sí que hay que destruirlo, ¿eh? ¡Ah! Me están picando. Pero no sale nada de dentro. ¡Ah! Ya entiendo por qué hace eso. Creo que es un fallo del juego, ¿eh? O sea, cuando seleccionas y pulsas la G para mirar la guía de caza, que es esa letra, la G también es para lanzar una granada. Y mira la guía de caza y después lanzar la granada. Hace las dos cosas. Oh, no. ¿Qué hay aquí? Terminal. Por ahí no. Vale, ahí sí. Pero creo que eso no tiene nada que ver para abrir la puerta. Vale, en busca de hogar parte 7. Otra foto. Pero esto no tiene nada que ver para abrir la puerta. Esto sí. Pues no del todo he hecho. Una parte sí la he hecho. Ahora. Arriba. Vale. se puede llegar ahí hay otra puerta por el otro lado y es que hay que entrar por esta puerta para poder activar la otra desde aquí vale, ¿dónde está el cable rojo que vimos antes? no está ahí está, está en esa parte ahí, ahí, por aquí aquí, hay que destruirlo así que hay que entrar en el otro lado y disparar hay que disparar no, no, no no 6 de azorto supremo de 10 de daño que no me va a servir 10 de daño, 10 de daño nada, espera espera tengo que llegar ahí arriba ha sido un kilómetro 10 de daño he hecho de arco nunca nada musgo de nube azul pero es normalito así que claro, las cosas en esta parte son las mejores de todo el juego vale, esto no está tan bien árbol faldero manta cometa todo esto ya es nuevo, claro zeta radar ingrediente para cocinar línea de pino silvestre no me hacía falta algo de eso en una misión perdón, no me hacía falta no me hacía falta no me hacía falta no me hacía falta perdón no me hacía falta no me hacía falta no me hacía falta no me hacía falta material de fabricación de equipo no me hacía falta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pique en fulburante Vale, pero tampoco da nada Aquí estás Pria me habló de tu ida Es reconfortante saber que tu instinto Navi te salvó Me alegra verte, Sotlek Fue gracias a Billy Murió por salvarnos A todos El idiota no me dejó volver a por él Billy ya está con sus ancestros Lo imaginaba Ojalá no tuviera que estarlo Es verdad Pero me alegra que ahí has vuelto E ileso espero El bosque nublado es traicionero Encontré zonas con una niebla artificial letal Seguro que es cosa de la RDA Envenenan todo lo que tocan Estaremos a salvo aquí Al menos un rato No descansaré hasta que la gente del cielo pague por lo que ha hecho Hemos perdido a demasiados Confío en no perder más La verdad es que Nor me preocupa Antes de la explosión estaba nervioso Vertía acusaciones contra Alma ¿A ti te ha dicho algo? No Veo oscuridad en sus ojos Y conozco esa mirada El rencor está devorando todo lo que hay de nadie en su interior No es el mejor estado anímico ¿Puedes decirle algo? La verdad No quisiera dejarme arrastrar por él Habla con Rinella en el escondite de la resistente Me alegra verte aquí Cuídate Qué alegría el verte ¿Lo hiciste? Sí ¿Qué tal va todo aquí? La verdad No muy bien Los suministros básicos escasean Y me preocupa algo estar en territorio de los Kame Tire ¿Y eso? ¿Son peligrosos? Verás Sol Leck dice que no reciben bien a los forasteros Y Alma me dijo una vez que no son de fiar ¿Te dijo por qué? No Debería haberle preguntado Pero en ese momento no se me ocurrió Podría ser un rumor O puede que solo desconfíen de los humanos Puede ¿Has vuelto a pensar en lo de Taylan? Sí Vamos a darle tiempo Pero creo que es mejor no decírselo a Nor Ya está sobrepasado Y todo esto podría ser demasiado ¿No será peor si le mentimos? Solo por ahora Hasta que controlemos la situación Vale Iré a ver cómo está Nor Busca alma en el escondite de la resistencia Mira, ya puedo seguir con la del titán desaparecido Que antes no se podía hacer Aquí Esto no se podía hacer antes Ahora ya sí Ahora ya sí Ay no, no quiero seleccionar esta Quiero ir por la principal Hablar con alma que Hablar con alma que Ahora tengo que aprender dónde está Ah mira, está aquí Las diferentes zonas del nuevo acampamento Elige con cuidado No, este no es A ver, ¿qué me das tú? Nada, basura, porquería Este no está mal Es un arco pesado luminoso de Solek Con 30 puntos más de los que tengo yo ahora Pero Disparo Disparo rápido Revitalizante Y vigorizante No sé si esas tres cosas Me las da por A ver Disparo Disparo Arco pesado No Me las da el propio arco Porque yo lo construí A ver El El que me vende él es mejor En cuanto a daño Pero El que yo tengo Tiene un montón de modificadores Que este no tiene Arco corto Arco corto Osor de lanzas Pero este sí que podría ser Aperes para el arco largo Que no lo estoy usando Así que Y no me da ningún diseño así No me interesa Cuídate Tengo que volver a bajar Tengo que volver a bajar Está abajo Estará por la puerta Seguro A ver O esta puerta sale al exterior No Aquí tienes Comerciar Arco largo Nada, 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 nada Este no está mal Este no está mal Este no está nada mal Rifle de asalto De 16 de daño Inflige un 5% más de daño Con cada golpe adicional Al mismo enemigo Se acumula hasta 3 veces No está mal Inflige un 15% más de daño En el siguiente ataque Tras alcanzar un punto débil Esto da igual Este me lo voy a comprar Ya que Uf, me cuesta Es que me cuesta 80 ¿Cuántos? Ah, tengo casi 300 Es que no lo estoy usando Casi 300 ¿Cómo se llaman estos? Eh, repuestos Tengo casi 300 repuestos Y no lo estoy gastando Uf, esta escopeta De 250 de daño También me la voy a comprar A ver A ver Si esta gente vende esto No me extrañaría nada Que por aquí Por esta zona Que es la zona buena Donde habrá más cosas interesantes Hay escopetas mejores Y rifletas altos mejores Que esto Seguramente Casi seguro Pero como no estoy gastando Los repuestos Pues mira Me voy a comprar esta Y me voy a comprar Esta también A ver Ten cuidado ahí fuera. 250 de daño y el rifle de asalto pasa de 13 a 16. Luego debería mirar los modificadores. Por ejemplo, el modificador del cañón del rifle de asalto sigo teniendo la primera que encontré. A ver, me vendes una... A ver, un modificador del rifle. Este es bien. El daño aumenta. Ah, pero este es de escopeta. No, entonces no me sirve. Sirve este... Este me sirve. 15% más de daño a los enemigos marcados. Como yo siempre los marco todos, pues... Soltar porquería. La parte que hace daño hace el enemigo. Menos mal que estás bien. Pero tenemos que hablar. Hola. Hay tantos heridos que cuesta llevar... Alma, está... Estable, creo. Al menos dentro de lo que cabe. Se estaba retorciendo de dolor, así que él a ese dado. ¿Se pondrá bien? Debería hacerlo, pero no soy una experta en fisiología navi. Jair sabría qué hacer. Puedo ir a buscarlo. Jair ha muerto. Oh, no. ¿Jair también? Lo siento. ¿Cómo ha pasado esto? Tantas vidas perdidas. ¿Hay algo que pueda hacer? No lo sé. Hay mucho que digerir. Estas quemaduras por inhalación son difíciles de tratar con nuestros fármacos. Todos sufren y no tenemos suministros para ayudarlos. ¿Y si hago inventario? Igual tenemos algo que nos sirva. Puede ser. Creo que Nor estaba ayudándonos con eso. Lo vi merodeando ahí fuera, atrás. Tendría que ir a cuidar de Alma. Perdona. Perdona.